hola buenas a este nuevo tutorial en el cual explicaremos cómo conectar una sirena exterior a una central de alarmas a través de un relé para ello necesitaremos una central de alarmas da igual la marca y el modelo también necesitaremos una fuente de alimentación que en ordenes de salida 12 voltios en corriente continua da igual más o menos el amperaje pero con un amperio sería suficiente también necesitaremos un relé de 12 voltios en corriente continua yo normalmente utilizo este que es de zócalo que para atornillar y desatornillar para mí es más fácil aunque también tenemos este otro relé que es más pequeñito es más fácil de esconder de la central pero hay que soldar los cables y lo más importante la sirena exterior aquí en esta imagen podríamos apreciar más o menos el esquema del conexionado para explicar por encima sería desde la salida de sirena alimentaríamos a la bobina del relé y desde la fuente de alimentación desde el positivo alimentaríamos al común del relé y normalmente abierto iríamos al positivo de la sirena y desde negativo de la sirena iríamos al negativo de la fuente alimentación el funcionamiento sería que cuando se produce una alarma digamos la tensión de salida la salida de sirena con lo cual al alimentar el relé a la bobina del relé se cerrarían los contactos y como está alimentado desde la fuente alimentación la sirena cuando se cierran los contactos sonaría la sirena el tiempo que estoy sonando la sirena eso ya dependiendo de lo que esté programado son tres minutos cuatro un minuto eso ya dependiendo del cliente y de también del país porque en cada país hay una normativa y hasta aquí este nuevo tutorial espero que les haya gustado y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias